Bueno, todo listo, salto al centro mañana para el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional y ocho equipos saldrán al ruedo y uno de ellos tiene una representación aquí que es su presidente se trata de San Carlos, Jolly Peguero está aquí con nosotros y vamos a hablar del torneo y de San Carlos Gracias, gracias amigo, estamos prestos a responder cada una de las preguntas que tú tengas para nosotros ¿Cómo viene San Carlos? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el entrenador? ¿Cómo está San Carlos? San Carlos viene en este torneo a competir, realmente vamos por la corona Tenemos un equipo conformado por jóvenes del patio y tenemos unos cuatro Dominican York que vienen a reforzar nuestra defensa Además, dos refuerzos conocidos, Manuel Guzmán que es en este país una autoridad, jóvenes como Edison Sánchez Debe ser el capitán del equipo Es el capitán del equipo y el que mantiene el control de nuestros jugadores San Carlos un bastión hace mucho, claro Porque después que se ha tratado de dinamizar de nuevo el baloncesto de la capital No ha podido ganar todavía, aunque ha estado cerca, pero todavía no ha saboreado la miel de la victoria Y uno recuerda aquellos grandes nombres, aparte de Manuel, que sí es un líder natural dentro del baloncesto dominicano ¿Cuál es otro muchacho? Soliver Está Soliver Ricky Soliver Sí, un buen jugador Erickson Sánchez Una playa de jugadores Tenemos ahí a este muchacho que es de la selección de Puerto Rico, pero que es dominicano Es dominicano, no recuerdo el nombre ahora, pero es tremendo jugador Ceballo Sí Danny Ceballo Sí Los Dominican York han sido, fueron vitales para San Carlos Uno recuerda a Lolo Rigús, uno recuerda a Jaime Peterson, el propio El duende Baker Baker, el duende Que después se quedó como Es entrenador Es entrenador Ahora, ¿tienen ustedes ese tipo de jugadores? En este momento el talento no es tan grande, pero tenemos a Joy, que tiene unos 6'10 de estatura Un muchacho joven que está practicando con el equipo Y que vino el año pasado, hizo un trabajo discreto, pero que puede ayudarnos mucho ¿Quién es el entrenador? Joel ¿Con la tata? Bueno, Joel, está Joel, está la tata, está Willy Soriano, un jovencito que promete mucho en lo que tiene que ver con el área de la dirigencia deportiva y el bokeh conocido por todos nosotros ¿Quiénes dirigen? ¿Quiénes dirigen? ¿Quién es el gerente? ¿Quiénes te acompañan en la administración? Perfectamente, bueno, el presidente del comité es Iván Ruiz Iván Ruiz es el presidente Pero ese llegó para el torneo, ¿o es parte de San Carlos? No, ya él va a ser parte de San Carlos Realmente, Iván Ruiz es el sancarleño, es un exjugador, se ha integrado como el que más Está también Manuel Julio Flores O sea, que ustedes no lo buscaron porque sea, por un aspecto mediático No, es porque es sancarleño Nosotros estamos buscando gente que le duela Por ejemplo, Manuel Julio Flores, sancarleño puro Ahí va a estar con nosotros también Moisés Martínez Y nuestro gerente, Agustín Espinosa Es presidente del club San Carlos y gerente por muchos años del equipo Por ahí, Evaristo Pérez también Otro sancarleño de pura cepa Nuestro equipo administrativo Está seteado Y estamos buscando los recursos Donde quiera que sea necesario Para presentarle a la fanaticada Un espectáculo como se merece el pueblo dominicano No sale difícil ahora sostener una nómina De un equipo de baloncesto Que uno sabe ya que no es por Chele que se juega el baloncesto Ya no es el baloncesto romántico de antes Ahora tú tener dos refuerzos aquí Uno tiene que pensar en por lo menos 5 millones de pesos Para un torneo que dura cerca de dos meses Perfectamente, así es Por ahí ronda Por ahí ronda Y si tú quieres ganar tienes que buscar un par de millones más De millones más Sí, esa es la realidad Nosotros estamos muy esperanzados En que los amigos Tanto del gobierno Como de la empresa privada Nos van a seguir dando el apoyo Tienen ya dos o tres Si, por ejemplo Tenemos la corporación de acueductos de alcantariedad de Santo Domingo Alejandro Monta nos está apoyando Se está apoyando Nos está apoyando Incluso a todos los equipos Todos los equipos Y el torneo Y el torneo como tal Toda el agua que se va a consumir ahí Va a ser de nosotros De la corporación Pero además La contribución Por ejemplo De la corporación En materia de reparación De la instalación El remozamiento Toda el área Todo lo que tiene que ver Con el sistema sanitario Y potable De agua potable Está a cargo de la corporación Ok Eso significa que Que ustedes tienen entonces El apoyo Cuestión Lógicamente De que Además de que Todo lo que prometen Porque hay muchos Que prometen Y al final Ustedes tienen incluso Que cambiar refuerzos Porque les resultan costosos Y no pueden pagarlos Sí, sí, sí Pero Porque eso ha ocurrido Muchas veces Sí, la gente cree Que es que tú quieres cambiarlo No es que tú quieres Es que tiene que cambiarlo Porque no tiene La capacidad económica Para enfrentar Lo que cuesta Ese refuerzo Bueno Pero creo que Para este torneo La universidad Está apoyando La universidad evangélica Nacional Bueno Que tiene un acuerdo Incluso con ustedes Hace un tiempo Sí, sí El Senado De la República Nos está apoyando Y hay una serie De amigos también Que se acercan Y te apoyan En cualquier situación Ah, pero que bueno Ojalá Uno vea Porque San Carlos Y En aquellos años 70 Eran San Lázaro Nanco Pero en los 80 Fue Mauricio San Carlos Y en los 90 Los 3 Mauricio San Carlos San Lázaro Pero realmente Hace falta Que vuelva Porque San Carlos Es una barriada De puro baloncesto Ah, no, no En San Carlos Hay que tener mucho cuidado Porque allá Como todo el mundo Sabe de baloncesto Todo el mundo opina Entonces tú tienes Tú tienes que tener cuidado Con lo que tú presiona Todo el mundo sabe De baloncesto Y te habla de baloncesto Así es O sea, hay barriada Que la gente No entiende De baloncesto Pero en San Carlos Imagínate 10 Campeonatos Desde el 74 A la fecha Somos los máximos ganadores Pero hace ratito No ganan En el 2003 Por eso ya En 16 años No, ahora nos toca Ok Estamos haciendo Todo, todo, todo Todo lo posible Porque Nuestro equipo El representativo De la barriada De San Carlos Se quede con Con el cetro Ok Y Johnny Peguero Presidente del Cruz San Carlos Vamos a esperar Ojalá ganen Ojalá ganen De sano suerte Gracias, gracias Gracias Johnny Ayer en grandes ligas Nada más Cuatro partidos Pero aún así Los dominicanos Otra vez Hicieron de la suya Por ejemplo En la victoria de San Diego Habrán Manny Machado Y Franmil Reyes Conectaron cuadrangulares El 17 para Reyes El 10 para Manny Machado Y definitivamente Los dominicanos En el caso de Franmil Una sorpresa agradable Uno de los mejores bateadores Este año Volvió a ganar Los Dodgers Volvió a ganar Houston Estos equipos No creen en cuentos Y están dominando Todas las grandes ligas Los Dodgers Con 42 victorias El máximo ganador Houston Con 41 Nos vamos señores No hay tiempo Para más por hoy Buenas tardes Buen provecho